¡Vamos! 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 ¡Esto es con seguridad! El light camino, lights camino, curva a fondo de pesaje, el light camino, a fondo de pesaje. ¡Yemés, intensa, empieza! ¡Yemés! ¡Vamos! 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 ¡La pequeña escrutión, empieza a fondo! ¡Cuántos del mundo ¡Pasa, pasa, pasa! Cristian Martínez, cantame uno. ¡Saca la cabeza de ahí! ¡Saca la cabeza de ahí! ¡Bien, bien! ¡Mentú la rodilla! ¡Mentú la rodilla! ¡Eso! ¡Los brazos! ¡Bien! ¡Vamos subiendo! ¡Dale! ¡Saca de ahí el culo! ¡Vamos! ¡Saca la cabeza de ahí! ¡A la rodilla! ¡Saca de los brazos! ¡Mobre los brazos! ¡Nosros de veintidós! ¡Mant'a los brazos! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Para atrás! ¡Se abrió! ¡Nombe la zorapa! ¡No se adentra, así se haza el traje! ¡Alejante la ropa de los aptos! ¡No a Martínez García! ¡Presentarse a la área de pesaje! ¡Rompe la zorapa! Atleta, feliz, feliz ανjальный! ¡Presentarse a la área de pesaje! ¡Saca la cabeza de ahí! 3 minutos, 3 minutos. Edu, izquierda, zona de pesaje. Edu, izquierda, zona de pesaje. Emilio Montescaros, arcuda a mesa central. Emilio Montescaros. ¡Vuelta a la colapa! Eso pasa ahí. Rompe, 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 posebamos, 2 minutos. Último llamado. Felipe Elías Rodríguez, presentarse a la área de pesaje. Vámonos. Alexis González, Sergio Pereira, Atami Dios. Alexis González. Alexis González. Sergio Pereira, Caminos. Gracias.